No nos va a caer, de este a su, de este a oeste, traeremos esta lucha, cueste lo que cueste. De este a oeste, traeremos esta lucha, cueste lo que cueste. De este a oeste, traeremos esta lucha, cueste lo que cueste. De este a oeste, traeremos esta lucha, cueste lo que cueste. De este a oeste, traeremos esta lucha, cueste lo que cueste. De este a oeste, traeremos esta lucha, cueste lo que cueste. ¡También esta es tu lucha! ¡Pueblo, escucha! ¡También esta es tu lucha! ¡También esta es tu lucha! ¡Pueste lo que cueste! ¡También esta es tu lucha! ¡¿Conciente se une al contingente?! ¡Va a caer, va a caer! ¡La reforma va a caer! ¡De Chiapas a Sonora! ¡Con la coordinadora!